Tenemos dos escuadras de ataque, tenemos una escuadra de apoyo que lleva ametralladores, tenemos una escuadra médica y luego tenemos el helicóptero, el medevac y la escolta al medevac. El medevac y la escolta en principio va a quedar en el suelo, si acaso el escolta puede levantar vuelo y con mucho cuidadito, pero sin salir de la zona verde, manteniendo distancia de seguridad con la zona de conflicto. Los nombres vamos a poner alfa, bravo, charly, mando, medevac y escolta. Alfa R2, bravo es jazz, charly es manoline, mando soy yo, medevac es el helicóptero, medevac es CVP y escolta lo lleva, animal hemos quedado, ¿no? Vamos a ir todos al mismo sitio, vamos a ir todos juntos, ya después, según como veamos la situación, pero de momento vamos a ir todos juntos, vamos a ir hasta el cruce que hay en el cuadrante 0,42, 0,46 vamos a ir en convoy, todos juntos, bravo se desplazará al cruce que hay en 0,40, 0,43 en las casas, vaya, al cruce no, le tome posiciones en las casas, cubriéndose con las casas porque lleva los vehículos artillados, ahí, charly se situará entre ellos en 0,39, 0,43 en esas edificaciones que hay en medio, en ese cuadrante y mando pues irá con charly, mando siempre andará cubriendo la retaguardia intentaremos cubrir que no nos vean por retaguardia lo que sí me interesa es que seamos muy cuidadosos en no abatir a los objetivos porque entonces no estamos haciendo nada, en primer lugar y en segundo lugar, que no nos abatan a nosotros vale más que tardemos, que vayamos muy cubiertos con los edificios alza y bravo sobre todo, no os pongan los vehículos los vehículos no resisten entonces tenéis que intentar siempre mover un vehículo otro que intente cubrir y utilizar las casas para intentar cubrir los flancos y no quedéis expuestos con los vehículos, ¿vale? pues venga, pues entonces nos vamos vamos a hecho, suerte 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 vale, Martins, José sí, prueba de comunicación de charly 5 de 5 ok, y Adri dime tú vas en el vehículo este, en el segundo negativo, atrás Martins, conduces el vehículo este de aquí y vas conmigo mando de charly me falta aníbal no sé si no ha podido entrar acuérdame de tu nuevo lo has recibido ahora lo que queramos lo estoy apuntando copy vale jose 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 y jace vais en el vehículo de charly en el 1 con el sargento con con aníbal en cuanto en cuanto pueda entrar, ¿vale? el número vehículo 2 el vehículo 1 jace desplázalo al al convoy que nos falta nos falta aníbal entonces Martins conduce Adri se monta atrás yo de copiloto venga vamos a ver ¿cuándo está la rave? ¿cuándo está la rave? Anoline yo monto con jace, ¿no? sí vale, jace desplaza el vehículo y colócalo en fila en el convoy Martins ten cuidado con las dos sillas que tenemos ahí estáticas que las tengo quietas para que no se muevan pero bueno si puedes evitar atropellarlas mejor vale a ver prueba de radio 5-0 alfa 12, cambio recibido alfa jace en el medio de la carretera alfa en posición aquí la esconda aérea portana 5-0 prueba de radio cambio espero que hoy déjate este atento con la radio necesito que esté atento cuidado que estamos detrás sí, sí vale, Martins colócate ahí en el en fila de convoy va alfa con cuatro vehículos nosotros somos charly con dos y bravo va detrás de nosotros con otros cuatro ok mando va con nosotros ¿no? ¿el qué? con jace mando va con jace eh no PP va en un vehículo aparte creo vamos a ver voy a comprobar un poco el equipamiento tenemos vendajes vale parece que tenemos de momento un equipamiento ya incorporado bastante bueno en el caso de que necesitemos algo como tenemos los vehículos relativamente cerca podremos venir a recogerlo cogí un par de humos por si nos hicieran falta ok permiso para coger también humos adelante como es verde ¿no? ¿verde y blanco? sí de todas formas los ametralladores no os carguéis de peso que ya lleváis estáis por encima de los 35 kilos ok dime vale voy a hablar con él vale ya estás en el vehículo ¿no? sí sí estoy sentado de copiloto recibido le sigue estándi está de copiloto de piloto no vale de piloto tenemos a jace y tienes a jose detrás están en tu asignados en tu en tu vehículo vale en teoría tenemos aproximadamente un kilómetro 200 hasta el waypoint 1 que sería el punto de espera así que cuando alfa se detenga nosotros hacemos lo mismo ok jace mantengo una distancia de seguridad con alfa y en cuanto se detengan en el waypoint 1 nos detenemos y esperamos a reagruparnos para movernos todos a nuestros puntos asignados hay un vehículo ahí parado comunique por la frecuencia de su unidad joder vale mando mando comportamiento en caso de disparos si reciben fuego respondan al fuego vale y abran cubran la carretera se abren disparando al helicóptero si 5 de 5 si un momento jace mantén distancia de seguridad con alfa no te pegues tanto a ellos dime de momento nosotros tenemos tenemos un punto desde el cual vamos a dar apoyo en el caso de que nos disparen lo que hacemos es que ponemos los vehículos en en posición cuidado un IED posible IED atentos nos desviamos a la izquierda de la carretera vale mantenemos posiciones al atrás del pueblo mando russo recibido hay un vehículo peligroso artillado al frente vale mantengan el punto de miro artilleros de civil e intenten desarmarlo vale desembarcamos todos menos el conductor desembarcamos todos menos el conductor y damos apoyo cuerpo a tierra esas ametralladoras vale parece un vehículo de la policía Charlie prepárese para embarcar copy de Charlie venga señores embarcamos a los vehículos ok vale parece que hemos perdido a la IA que iba sentada aquí y no le han mandado bajar vale no lo veo por aquí se conoce que ha entrado alguien en ella también un vehículo en zona central nos han alcanzado vuelvo a la reparación pero un momento que tengo un jaleo de comunicaciones Charlie muévase detrás de alfa hacia rumbo 190 la colina que tiene 190 para darles cobertura desde la altura hacia el punto que tenemos marcado como 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 Charlie y mando vete a velocidad reducida incluso afirmativo vale nos disparan recibimos fuego vale 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 un momento hay un momento un momento un momento estoy recibiendo órdenes mientras nos movemos nos están nos están dando a la derecha a la derecha donde está jace vale martins ligeramente ligeramente a la derecha en el patio se que tenemos que tiene una apertura ancha mete el coche ahí vale vale tú mete ahí donde los muros Charlie está en la posición designada en mapa como mando Charlie vale desembarcamos y tomamos posición vamos a defendernos y damos apoyo vale vale donde está Aníbal Jace y José que se muevan en un grupo de tres y vamos a vamos a intentar dar un poco de apoyo desde aquí a ver si vemos algo vale cualquier amenaza la eliminamos a ver si veo algo desde aquí estoy viendo izquierda vale es que tenemos vale dentro dentro cuidado vehículos aliados entrando Martins vamos a cubrir el lado derecho cubrimos el lado derecho tuyo que no tenemos a nadie por el flanco derecho copi mando vale si vale Adri arriba por esas escaleras y Jace también arriba por esas escaleras tomar posición con las dos ametralladoras y cubriros bien a ver si tenéis sitio para dar apoyo si a Bravo que están a la izquierda de nuestra posición dar apoyo más o menos en rumbo este hacia el este vale Martins vamos a avanzar tú y yo hasta hasta la pared a ver si vemos algo y podemos dar apoyo por este lado aunque los sí yo yo también vale vamos a ver si vemos algo por aquí cualquier cosa sospechosa la eliminamos que no ha dejado el coche arrancado a ver si yo he ido a Malone ah vale ok ok si es que desde aquí no podemos dar mucho apoyo copy vasco es que tenemos los enemigos en frente en rumbo sur pero no tenemos la altitud necesaria como para verlos como mucho podría acercar el morro del mío y subiros en el campo está complicada la cosa vale vasco yo creo que por ahí valdría vale tranqui no pasa nada que me has abierto aquí una una fisura en el muro que me está viniendo de perlas ok ok dime ahora necesito que descubras el lado del oeste que va se va a mover alfa vale recibido ok vale todos los hombres de charlie flanco derecho vamos a cubrir el oeste que va a entrar alfa bajar abajo y nos vamos a la posición del oeste vale jose por ahí detrás falta vale jose y adri venga y animal que está aquí venga nos vamos a posicionar aquí en el en el flanco derecho para dar apoyo a alfa cualquier cosa que se mueva ya sabéis y no os pongáis de pie porque tenemos ametralladores detrás a ver si os van a dar vale dejadme comprobar una cosa nosotros estamos aquí y alfa está aquí nuestro vehículo que es este que está todo aquí acribillado también vale quiero que cubráis desde el oeste hasta casi el sur todo se abanico y si hay si hay algo de movimiento pues ya sabéis si 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 aníbal claro a tu criterio lo que tú veas ahí colocaros hacer ahí una línea buena vale jace venga pégate ahí a y tú adri vale pues entonces mantén por aquí voy a comunicarlo al al mando vale adri aparta que se llevan el vehículo reagrúpate con con nuestros compañeros ahí en el murete mando ya tengo a mis hombres posicionados en en un murete que tenemos ahí para cubrir toda la zona de oeste hacia sur vale ya estoy aquí con vosotros y yo no tenemos mucha visual tenemos varios muros yo creo que con este muro de momento tenemos bastante si si avanzamos y no tenemos una cobertura fija si que si que podemos hacer eso hacer unas trincheras con la pala pero de momento yo creo que aquí estamos cubiertos atentos este puto arbusto no me deja ver nada es que estamos todavía bueno no estamos tan lejos de la posición del del primero de los objetivos es que estamos a 150 metros ni llega este muro detrás de este muro detrás de esta finca digamos si habéis visto movimiento de nuestros compañeros de alfa mira si los estoy viendo ahora mismo si tenemos alfa avanzando por 280 cruzarán la calle en breve vale tenemos a mando limpiando las casas del este ellos desde ahí arriba tienen mejor visual que nosotros están volviendo atrás están volviendo atrás alfa si los veo de igual tienen que evacuar a alguien ¿el que me decías ¿el que me decías Adri? en teoría estamos como digo a 120 130 metros de de la posible posición del primero de los objetivos y este muro que tenemos delante no nos deja ver más allá si no tuviéramos este muro pues sí que podríamos ser más efectivos pero desde aquí como mucho cubrir de la gasolinera hacia la derecha si he abatido yo a ese hombre tenía una K estaba en la puerta vale en la puerta de 2.15 vale vale atentos Aníbal cógete a José y limpia esos edificios de detrás para tener en la retaguardia limpia afirmativo limpias esos dos edificios y volvéis no negativo Jace tú quédate ahí con la ametralladora cubriendo el sector de cubreles la izquierda por si acaso mejor si si has visto movimiento pudo ser un civil asustado escucháis a mando cuando habla por la radio ¿no? ok ok bravo bravo aquí mando mando aquí bravo mira tenemos a nuestros compañeros de alfa en 220 nuestros compañeros de alfa en 220 avanzando de derecha izquierda ¿los veis? es que justo 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 detrás del muro que no nos deja ver es donde están los enemigos Adri esa calle yo creo que está bien cubierta por mando reagrúpate con Martín si jace que desde ese lado ves mucho más si lo que pasa es que tenemos orden de mantener aquí de momento no podemos movernos a a nuestro criterio no hombre una sugerencia es una sugerencia siempre es que si nosotros nos desplazamos a ese edificio mientras alfa se está desplazando y se ponen a dispararles porque aparece alguien por aquí nos pillan tránsito y los pueden matar si si no pero es un vehículo aliado ha entrado por detrás tranquilo vale atentos vale si si fuego fuego contra él a las ruedas bien vale igual puedes abrirte un poco más a la derecha para eliminar al conductor aunque está Martín ahí ha batido uff madre mía aquí Charlie hemos abatido un vehículo vehículo sospechoso enemigo entrando en la zona de alfa si ha quedado el vehículo a lo loco sin conductor se ha estrellado contra una pared copia de Charlie para eso estamos alfa vale tenemos otro vehículo entrando atentos en cuanto lo veáis aparecer ya sabéis vale por detrás de él hacia la izquierda el coche que ha sido abatido pero no 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 lo tenemos en visual negativo de Charlie visual con el segundo vehículo madre mía el audio que se escucha es del puto vehículo primero tío eso es lo que nos está confundiendo ha quedado arrancado y acelerando el tío oís esos disparos erráticos hay enemigos ahí detrás rumbo 190 200 vale estoy controlando un poco el tema un momento hay un tango dirigiéndose al oeste por detrás de la por la carretera dirección alfa eh si si pero yo no lo veo ahí va arrastrándose por la carretera puede ser un civil hostia ves que hay un tiroteo mangado ahí de la virgen desde aquí no damos mucho apoyo eh yo me estoy consumiendo eh por qué qué te pasa yo trazadoras sí las trazadoras que salen de donde la gasolinera son nuestros compañeros de alfa están disparando hacia hacia aproximadamente hacia 120 desde su posición lo que pasa es que nosotros desde aquí no podemos dar mucho apoyo joder lo que sería el momento eh vale mando de charlie solicito permiso para avanzar ligeramente hacia la derecha a tomar una posición mejor de visual para dar apoyo alfa afirmativo sí sí recibido de charlie vale tenemos orden de avanzar directamente hacia el sur así que lo primero que vamos a hacer Martins cruzas con Jace y con Adri directamente al muro gris que tenemos delante y nos vamos a ir por la derecha de ese muro tomáis visual desde esa posición y mantenéis ahí que yo me voy a reagrupar con Aníbal y con José Aníbal y José en cuanto podáis reagruparos con nosotros que tenemos que avanzar hacia el sur cuando me digas me muevo venga adelante Martins venga bien pegaditos eh cubriros bien vale Martins mirad a ver si podéis entrar a la zona a la parte de dentro de ese muro tiene que haber alguna entrada pues utilizarla y haceros fuertes que es ahí dentro que nos vamos a regrupar con vosotros en cuanto esté Aníbal y José conmigo ok Valkiria perfecto estoy estoy esperando por dos hombres que tengo limpiando los edificios de de tu derecha en cuanto lleguen nos nos vamos los edificios de de 320 lo que pasa es que se han ido demasiado lejos a ver si vienen vale Aníbal recuperar el aliento que vamos a saltar al al otro lado de la calle y vamos a entrar en el complejo donde están esas dos torres de vigilancia que tenemos ahí a nuestros tres compañeros que están que están limpiando la zona si lo sabemos hemos visto salir trazadoras desde esta posición pero no podíamos darles apoyo y tenemos orden de avanzar para darles apoyo más cercano así que venga cuando estéis nos movemos para dar este salto podemos saltar yo creo pues venga adelante Aníbal tienes una apertura en el lado derecho del muro según dobras la esquina en el lado derecho hay una apertura venga vamos José adelante esa cortina de humo es cojonuda perfecto vale ok nos han hecho una cortina cojonuda para poder cruzar casa pequeña de la derecha según se entra por aquí delante tenemos a a Martins a Hace y a Adri vale están aquí ok vale estamos con vosotros Martins vamos a intentar seguir avanzando a tomar una posición confirmalo antes de eliminarlo no voy a ser un civil 1-4-0 vale Martins Martins hija C ¿dónde estás Martins? no 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 lo dispares vale pues venga de una carrera José José vete con él Martins y Hace subiros a la terraza que hay ahí delante en 200 cogéis la escalera y subís a ver si veis algo por detrás del muro que tenemos delante y ojo con el flanco izquierdo vale 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 Aníbal ese lado lo tienes limpio ok ok volver mira Aníbal tenemos aquí ligeramente saliendo ya a la izquierda un muro roto y podemos meternos por ahí y tomar una posición en ese debajo de ese forjado de hormigón que igual podemos ver la calle que sale hacia hacia el sur puro venga voy yo vamos José cuidado eh esto está limpio adelante creo que tenemos el objetivo visual en rumbo 110 dentro de una casa en la planta baja el objetivo número uno el hombre podría ser vale voy a moverme a tu posición para confirmar que tengo prismáticos vale la tenemos desde aquí vale si estoy escuchando un vehículo vale pesada a callejón subiendo esta salida eh José José subiendo hacia un grave apóyate en el vale Martins estoy contigo a ver rumbo 110 casa de dos pisos planta baja ventana de la derecha rumbo 110 vale voy a tirar de de prismáticos vale es un civil pero no confirmo que lleve gorro desde aquí no lo distingo me pareció a ver espera mierda es muy posible que esté armado eh podemos hacer unos disparos a la ventana a ver que que reacción tienen o a la derecha en el mercado si 1-2-0 y un tango de espaldas no sé si va armado eso que te decía antes he pegado un tiro al lado a ver si se daba la vuelta para mirar pero no vale confirmo está armado está armado si algo parece que lleva en las manos vale lo que pasa es que tú con la ametralladora igual dispersas demasiado la la munición falla a ver espera dispara cuando yo te diga dispara le he disparado vale quieto quieto que ha roto el cristal y ahora 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 sin el cristal igual sí que puedo confirmar que lleve un arma vale parece pero parece parece que lleva un gorro es que joder teníamos que intentar acercarnos desde esta posición no lo tengo claro a ver tareas lleva un gorro abut abut lleva ropa negra al frente vale pues pues entonces no es abut no es abut lleva ropa negra vale vamos a ver me lo voy a cargar me lo voy a cargar si y ropa negra por lo visto así que el que estábamos comprobando no era lo que lo que tenemos que hacer es buscar un sitio desde el que tengamos un poco más bueno en teoría estamos encima de de la zona tío tiene que andar por aquí ¿no? vale en el mapa estamos exactamente en esta posición Aníbal estamos por aquí alrededor de de este vale o sea estamos en la zona donde debería estar el tío alfa va a entrar en todas las casas de la periferia a buscar el objetivo nosotros tenemos que mantener se conoce que hemos avanzado más de la cuenta ok aliados en 280 mucho ojo con el fuego amigo casos que tenemos aquí uno o dos dos edificios altos de dos plantas a nuestra izquierda sí voy a echar un ojo tenemos a Adri cubriendo el callejón hijo vale vehículo aliado por la izquierda José ojo eh cuidado Adri que vamos a cuidado vamos a vamos a echar un ojo cruzo cruzo vale eh eh tengo al cabrón está aquí es este o lleva una venda no 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 es o sí vale lleva una venda no es un gorro eh Aníbal ten cuidado no lo tenemos claro voy a comprobar en la foto vale eh negativo lleva 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 un chaleco lleva un chaleco y un gorro sí este no es ok ok a ver un momento afirmativo hemos limpiado la periferia entrando por el norte a la zona objetivo vale este no es ¿cómo se soltaba este cabrón? ¿qué le has puesto? ¿una brida o le has dado directamente a...? ¿cómo se le quitaba el arma a este cabrón? a ver interacciones escoltar liberar liberar no habría inventario sí escurri bájate arma del suelo vale vale vamos a atravesar allí a mirar sí en teoría Aníbal tenemos otro edificio paralelo con este ¿estás limpiando casas, eh? sí, lo sé lo sé tenemos un edificio paralelo a este por la izquierda de dos plantas y luego otro consecutivo sí a tu izquierda sí que podríamos comprobar aunque tenemos alfa que está aquí ya afirmativo Martins reagruparos con con el resto vamos a hacer aquí un perímetro cerrado podemos comprobar, a ver viadro 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 hostia que ha sido esa explosión no sé parece un vehículo ha sido una explosión justo aquí, eh en 2,40 ponte aquí en esta puerta y cubre esa calle con que hay el tumbado vale, vamos a salir a ver, espera vale 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 nosotros podemos salir por detrás y envolver, ¿no? hemos aliados a la derecha, eh sí, lo sé, lo sé es alfa vale, ¿quién está disparando? alfa, creo voy a subir al piso de arriba de este edificio vale, Martins toma una posición ahí para controlar venga, José, vamos a comprobar eso hasta donde tienen la casa del vehículo no, no, tú pégate pégate a Aníbal y y esos, venga os culo retaguardia tengo vehículo es una amenaza ok, es posible que el audio que se oye de un vehículo arrancado sea ese, ¿cierto? no me la pa' aquí vale no te levantes vale despejado vale os cubro la esquina ir hasta la siguiente puerta esto está limpio esto está limpio hay una puerta cerrada aprovechar aquí me parece estuvieron ya aquí hay un tango muerto que ya lo debieron de eliminar los compañeros vale vamos arriba por si acaso mando, repita, última info copiado incapitación despejada ya, fuera cerrada arriba va a salir vale ok tenemos alfa en la calle en el edificio de los carteles ok, estoy vale, vale ok, perfecto voy vale, déjame pasar, José eh, los tres ametralladores la luz de la posición hacia atrás hacia el bar por aquí, Manu tienes pa' pasar a la otra terraza, eh que estás más alto vale vale vale, me disparan, eh me disparan estoy bajo fuego, eh desde desde aproximadamente 220 desde 220 me han disparado, eh vale donde está José sí, elimínalo vale sí le he visto caer y otro adelante bravo aquí te cubres en el fondo de la izquierda vale mira que tengo herida ahí la mano la posición vale veo otro José ¿dónde? abatido tengo vehículo en 175 más a ver qué edad eh necesitamos el medeback para estación vehículo en 175 vale tenemos una granada de humo verde ha recibido desde aquí arriba hay una una visual perfecta de de toda la zona y de todo el avance no se ve mucha actividad la verdad ha lanzado humo verde ¿no? a la derecha sí vale vamos a mantener aquí durante unos minutos a ver si nos dan nueva orden un vehículo es un vehículo aliado afirmativo en el milagreste de 180 en el milagreste alto arriba hay un oxíbetiador última planta en el milagreste si veo allí una silueta marcada voy a comprobar si si los prismáticos llegan bien vale vale tiene un ligero movimiento oscilante puede ser un francotirador de nuestro flanco derecho Lima de la zona de la zona de la gasolinera dos dos tiros aislados atentos eh que puede haber algún cabrón por ahí flanco derecho flanco derecho el caso es que no veo actividad claro se puede cambiar para ese lado no jose no no por aquí está despejado vale cubre la esquina esta donde donde estaba yo ponte aquí en esa esquina y cubre todo el frente que voy a comprobar por este lado vale los disparos que se escuchan vienen desde el sur pero están se escuchan como muy lejos vamos a ver cabrón vale he visto movimiento al sur eh movimiento al sur a unos 200 metros ligeramente hacia la derecha rumbo a 190 v0 v0 Dime grados Vale, lo veo, lo veo, lo veo Lo he visto cruzar, prepárate que vas a ir por la izquierda Abatido Adelante, mando Recibido de Charlie, movimiento hacia el sur Vale, señores, tenemos que avanzar hacia el sur Nos reagrupamos abajo y nos movemos Vamos, José, abajo Repita, mando Recibido, vamos a buscar la mejor posición antes de esa zona Nos ponemos en movimiento Vale, Aníbal, tenemos que avanzar hacia el sur Y no superar la doble carretera La de doble sentido Así que, pues nada, avance directo y buscamos una posición elevada como hemos hecho ahora Yo creo que es lo mejor Vale Un momento, que pasa que hay movimiento Sí Izquierda Vale Vale, ¿por dónde cruzamos? A ver Dices que tenemos ido al sur Sí, directamente al sur Sí, déjame comprobar el mapa Sí Vamos a intentar llegar Han abatido Están abatiendo a tangos A nuestra izquierda Pero Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Han caído varios de nuestros compañeros ahí ¿Es posible? Sí, sí Afirmativo Han caído tres Vale, tiene que haber un cabrón dentro de... Cuidado Le han dado a Martins, eh Martins, véndate Vale Iros atrás y vendaros Que cubrimos el avance Tenemos que intentar avanzar Ya Y nuestros compañeros que están inconscientes Mativo Vale Vale, un momento, un momento, un momento, un momento Tenemos que intentar sacar a estos hombres de aquí Acaban de tirar humo verde Vale, tenemos a Alpha delante Silencio, eh, un momento Supongo que serán integrantes Tenemos que ir a sacar a esos hombres de ahí Mira, aprovechar la cortina de humo verde Vamos a sacarlos un poco hacia atrás A ver, Haze y... Venga, Haze y Adri Cubrir el... El oeste Uno cubriendo el oeste y otro el frente Que vamos a sacar a esos hombres de ahí Cubra el oeste Venga, los tres ametralladores aquí Cada uno mirando a un... Claro Vale Martins, tú eres... Tú eres ametrallador Cubre el... El... La calle del este Túmbate ahí Ese tiene el torso... Estoy poniendo un torniquete en la pierna Vale Un torniquete en la pierna Cubro el oeste Lo que pasa es que... Si han soltado el... El arma igual están muertos, ¿no? Este es... Este es... Comprobar el pulso Y... Interacciones Y limpiar la caja de la... Voy a tirar más humor Comprobar pulso Lo estoy comprobando allá Nada, no tiene ritmo cardíaco Vale Por este, no veo nada Este... Creo que los hemos perdido, ¿no, Aníbal? Creo que este también está perdido Déjame comprobar este, José Me parece que está... Muerto también A ver, sal de aquí No tiene ritmo cardíaco Pecados También está muerto Sin presión Sin ritmo cardíaco Nada, es este Este hombre está muerto Es motivo de los tres, tío Y es el que... Es el que ha salido Tenemos que salir nosotros de aquí, ¿eh? Eh... Aníbal Avanzamos hacia... Hacia el... Hacia el sur Vamos a... A quedarnos antes de la doble carretera Y... Y busca un punto en el que reagruparnos Que voy a esperar a Hace Que parece que ha perdido la conexión Y en cuanto... En cuanto vuelva Nos... Nos reagrupamos con vosotros Martín y José Venga, ir con Aníbal Vuelvo atrás Vale, vete para allá Adri Reagrúpate con ellos Adelante, mando Eh... Hemos perdido a un hombre Hemos perdido a un hombre Es afirmativo Seguimos avanzando hacia el punto... Hacia último punto fijado Tenemos dos hombres con heridas leves Pero de momento podemos continuar Lo siento, Hace Pero quédate aquí Vale, Martín Estoy contigo De momento Hace ha perdido la conexión Vale Es muy posible que... Que tengamos algún cabrón En el edificio de... De 2.40, eh Vale, Adri, muy bien Vale, han tirado una flash, eh Martín, cruza la siguiente esquina Me han mandado que me quede aquí, eh Cruzo Sí, porque tomo yo tu posición Que no estoy haciendo nada Vale, Adri Tú y yo mantenemos de momento, eh Tenemos a Hace que ha perdido la conexión Yo no sé si... Si podrá volver a entrar Vale, está entrando... Entra un hombre por retaguardia, eh Por 2.6 Estos hombres no tienen pulso, Chacal Los tres, están sin pulso Hemos estado aquí con ellos un rato Pero están sin pulso Pero no podéis hacer nada Están vivos todavía, pero... Solo tiene una pierna herida Como puede ser que esté... Está vivo este hombre todavía, eh Solo tiene una pierna herida Pues como... Como hemos visto que habían soltado las armas Yo pensé que habían muerto, tío Este tiene un tiro en la cabeza ¿Quieres que los vende? No, este sí que tiene la arma soltada ¿Y este también la tiene soltada? Pero... Claro Es que ese es el tema Al soltar las armas es cuando pierden Definitivamente la vida Los tres, sí Los ha batido un cabrón Que ha salido de ese edificio de la derecha Vale, Adri Vamos a avanzar, eh Tenemos hombres en... Sí Vamos a avanzar al siguiente edificio Y te tumbas en la siguiente esquina ¿Cómo se llama? ¿Hay tantas? Sí, venga Vamos Copi y mando Es el primero El cuarto 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 Será Admed 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 Bueno, escúchame una boca Admed lleva El cuarto Es que lo tengo de espaldas Abud ya está capturado Coño Vale, hemos perdido Está sin conductor ¿No, Martins? No, tiene conductor No, tiene conductor Está vivo Bravo de estarle Bravo de mando Pero no Martins, túmbate ahí en la acera Apuntando hacia la zona en la que estás apuntando Ahí Que me voy a poner Hostia Qué susto, tío Ha batido Vale Recibido de Charlie Vale, señores Tenemos que seguir moviéndonos hacia el sur Os repito Hacia el sur Bajamos Y nos movemos hacia el sur Una calle más Hasta el siguiente edificio A dos derechos de la calle No, por el izquierdo Porque por el derecho tenemos a Mando Si no me equivoco Sí, a la sombra esa de la izquierda Y luego seguimos avanzando Hacia Hacia Aquella puerta de madera A ver si podemos cruzar por allí Roger Uno se mueve Venga Adelante, Adri Vamos, Josi Vale, ok Con Aníbal Con Aníbal Según pasa Aníbal Paso yo como último Venga Adelante Pues venga Aprovechamos Ya que estamos paralelos al edificio Lo limpiamos en un momento Vale El bajo de tu izquierda Despejado Aníbal Vale Si, subir rápido Limpiáis y bajáis Martins En cuanto En cuanto retomemos el movimiento Te vas a meter por ese Por ese paso ¿Vale? Debajo del balconcito ¿Vale? Si Te vas a meter ahí Y yo creo que ya estaremos Casi encima de la calle De doble sentido Lo que significa que ahí Es donde vas a tener que montar Tu ametralladora Cubriendo directamente el sur Vale Bueno, igual podéis acceder a la azotea Sería genial comprobarlo Vale Adri Adri y Martins Al edificio Mejor de la enfrente, ¿no? Si Al edificio de 150 Por la escalera Y comprobéis si podéis acceder arriba Que Aníbal Aníbal, José y yo Llevamos un M4 Si no me equivoco Y José un M16 José, baja Nosotros lo que vamos a hacer Aníbal es limpiar el edificio este Que tienes delante Para asegurarnos de que no hay nadie Venga, pégate a Aníbal Adelante Por esa puerta de chapa Que yo os cubro la derecha Mirar a ver si hay posibilidad de subir arriba Aníbal También en la azotea Aunque en este edificio me parece que no se puede Hay escaleras Hay escaleras Vale Sería bueno intentar subir arriba Estamos aquí Aliados abatidos Aliados abatidos Aquí delante Vale Sube arriba, José No, eso no es un aliado, José No me jodas Hostia, por la mochila, tío No, no, no Precisamente por la mochila Es muy redondeada No Se disfraza Sí Exacto Copiado Un momento Vale Un momento, eh Que necesito comprobar Nuestra posición exacta Vale Perfecto A ver, señores En teoría Según el mapa En rumbo 240-250 Estaría Marcado el El punto exacto De la posición del siguiente objetivo Pero ya sabéis que bueno Hay un perímetro Pero más o menos es en esa dirección Aquí no podemos subir a la azotea Es una pena Estoy en la azotea, eh Ah, vale Vale Aníbal, sube Que mira, hay una escalera seguro Aquí Pues subir Subir, subir por ahí Que desde aquí tenemos Buena visual de la doble calle Elimínalo Ya que tiremos Cuidado, adelante Que me comprobo Con par de 105 105 Afirmativo No es la acción Eh, en el Café Pleno Dentro de la ciudad Hay mucha edificación Vamos a necesitar Que nos marquen con humo Confirmenos Si de qué da humo Y de qué por lo que Ok Abatela Lo tenemos, lo tenemos Esto, el militar Está muy dejado No, no Y puede ser un tirador No No lo abateres Vale, tenemos un salto importante Pero hay una puerta abierta Aníbal, detrás de las estatuas Hay una puerta abierta Directamente por ella y fuera Sí, sí, sí Pasas por la derecha pegado a ese A esa construcción Y directamente a una puerta que hay A ver si podemos subiéndonos en esa azotea Lo he visto Venga Avance, vamos José Vamos, vamos, vamos Vale, a ver si tenemos la posibilidad De posicionarnos en la azotea Mando, ojo, que tenemos ametralladores apostados En las terrazas de De la zona objetivo Vale, venga Vámonos arriba En táctico Ojo, si no salgas a lo loco Vale, ojo, ojo Ojo Martín, si estáis abriendo vosotros fuego con la ametralladora, ¿no? Buen trabajo Todo lo que se mueva Todo lo que se mueva Ojo con el objetivo Vale, desde aquí tenemos un control De la calle que viene del sur Y de estos edificios que tenemos al otro lado de la calle Escucho tiros de un tirador también, ¿eh? Sí, buscando Mira, mira, con prismático Se ha desviado con agua Era aquel que estábamos antes En la mezquita esa Sí Voy a Voy a ponerme en la parte izquierda del balcón Vale, me han dado Vale, me han dado Vuelvo, vuelvo, vuelvo Me han dado en la cabeza Así que ha tenido que ser desde abajo, ¿eh? Me voy a vendar Desde la calle principal De la de doble sentido Muchísimo ojo No, no En negativo En negativo Ojo Espera, espera, espera No, no te expongas, ¿eh? No, estoy como muriendo zona Me parece que ha muerto Aníbal, tío Cuidado, cuidado, cuidado Atrás, 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 atrás Martins, me parece que hemos perdido al sargento Le han dado a Aníbal Y yo he recibido fuego desde la calle principal Desde vuestro flanco derecho Tiene que haber un cabrón por ahí abajo No podemos ni asomarnos Eh, José Tiene que estar en un edificio, ¿eh? Es que no sé dónde está Hemos perdido al sargento Y a mí me ha dado y me ha dejado inconsciente Y no tenemos ni idea de dónde está No, le han pegado No tiene No tiene pulso, ¿no? Pues bajar de ese edificio Y moveros Dos o tres edificios A vuestra derecha Y reagruparos con nosotros Necesitamos estar más compactos Buah, vaya explosión ¿Quiénes son esos? Vale, es Es mando Mando, estamos en la azotea Enfrente de ustedes Cuidado, 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 José Cuidado Mando, tenemos un cabrón A unos 150 metros a su espalda En la calle principal Hacia la derecha Hacia Echo Está metido en un bajo Cada vez que nos asomamos Eh, abre fuego contra nosotros Tengo un hombre inconsciente Hacia Whisky Por la acera Hacia Whisky Está metido en un bajo Tres edificios Lado sur Lado sur de la carretera En la acera en la que están ustedes Vale, José Voy a intentar sacarte de aquí Pues entonces será que ha muerto Cuidado, 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 cuidado Joder, pero es que ¿Dónde cojones está ese cabrón, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Justo enfrente Mando, hemos abatido la amenaza Aunque no está 100% confirmado Es en el edificio que tenéis justo delante Estoy viendo a uno dentro del edificio Mando, en el edificio que tienes a tu espalda ahora mismo Hay un hombre en la planta de arriba Veo como mueve la cabeza En el edificio que tienes ahí en Whisky En ese En ese Tenemos movimiento Por detrás de ellos, tío Nada Martins Déjalo porque tiene el arma en el suelo Cuando quedas inconsciente Directamente tienes el arma agarrada Y si os dais cuenta Ha soltado el arma Vamos abajo Vamos a regruparnos con Mando Vámonos, Adri Vámonos, Martins Aquí, Alfa para Mando No tenemos ningún nombre En fin, no estabas alucado ¿Qué pasa, tío? Vale Ven, adelante Mando, solo quedamos tres hombres de Charlie Sí, pero al final han muerto Hemos recibido fuego de este edificio Y he perdido dos hombres Claro Está muerto ya Ya llevamos dos muertos A ver si el próximo lo podemos recuperar vivo Bueno, vamos a traer aéreo aquí Aéreo de mando Ok Vale, Adri Cubre Cubre este Martins, cubre o este cuando puedas Monta ahí la máquina Operativo Es que ha sido Ha sido un poco extraño El hecho de que Recibiéramos fuego Desde ese edificio Matar a Aníbal Directamente Medir a mi Calle inconsciente Y luego haya acabado Con José, tío Si Era el mismo individuo, ¿no? Desde ese edificio Mando, tengo humo verde Si quiere que lo lance Ok Alía dos cruzando Lanzando humo verde Vale Voy a cubrir el callejón Repite, mando Dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos No tengo idea De cuál es su posición Hemos tenido dificultades En el caso No, no, no No, no Poder 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 Vale Vale Martins Va a tener que ver Algún Si Vale Venga Martins Detrás de Alfa A ver Vale Son dos coches Vale Echarle en movimiento No es mucho trayecto Lo que tenemos en Lo que daría con un GPS Si Estáis mal acostumbrados Bueno Llevando el coche Se agradece No, pero bueno Cuando eres el vehículo 3 de un convoy O el 2 Lo peor es ser el 1 Y no saber dónde tienes que ir Vale Ok Hombre En teoría estamos bien cubiertos Porque llevamos dos vehículos Artiliados delante y uno detrás Pero nunca se da Eso sí Prefiero tener la metadera Dispuesta Pozos de gasolio Enfrente Te lo leo Vale Vamos a dejar los vehículos En un sitio seguro A la derecha En la apertura Martins Donde el árbol Vale Aquí mismo Venga Abajo Vosotros ahora Con las ametralladoras Pues Ellos van a ir avanzando Por el Van a ir avanzando Por la carretera Hacia la zona objetivo Lo veo Sin munición Madre mía ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Qué puta madre Joder Qué susto me ha pegado Madre mía Vale Vale Cuidado Cuidado Otro 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 Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego Madre mía Nos hemos acribillado Bajo Vale Escucho otro vehículo Es el helicóptero Vale Martins Plántate en el puto medio De la carretera Apuntando hacia Hacia rumbo 40 Un poco más adelante 30 metros más adelante Y te tiras cuerpo a tierra Y tú Al lado de él Al revés Apuntando hacia Retaguardia Estamos los dos ametralladores Y yo operativo Señor Recibido Martins A la altura de De mando A la altura del vehículo de mando Y te tiras al suelo Y tú Adri Lo mismo hacia atrás Cúbrete con el vehículo De la El vehículo que acabamos de abatir Pégate a él ¡Mierda! Vaya tira Con toda la cabeza ¿Qué me ha dado, tío? Este es el que me ha matado Este cabrón Pero es que este Este creo que era el objetivo Que cabrón Me ha disparado A través de la pared Joder ¿Qué me ha dado, tío? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!